Somos Guayaquil años, Guayaquil años, somos del corazón. Iniciaremos las fiestas de fundación de Guayaquil con el pregón juliano que recorrerá la avenida Malecón Simón Bolívar. Inmediatamente de todos estos eventos es la gran feria internacional, la cuarta gastronómica raíces, que hemos promocionado tanto del 21 al 25 de julio. Aquí se exhibirá la diversidad de nuestra cocina ecuatoriana, participan 40 huecas y por supuesto será inaugurada por el alcalde Jaime Nebotzadi el día 21 de julio a las 12 del día. El salón del chocolate que según este año, como se los hemos anunciado, vienen 25 chefs de la academia francesa. Esto es importantísimo porque es la primera vez que la academia francesa llega así tan representativamente con su presidente a la cabeza. Estaremos como siempre con un desfile que tiene tres etapas. Contará con seis carrozas alegóricas que representan al Guayaquil turístico con su oferta variada de eventos y shows, al Guayaquil cívico del ayer, el Guayaquil de hoy, y en donde se unen 3.200 personas entre estudiantes y en comparsas bailarines de las academias de danza. Hoy tenemos un componente importante que así vamos también innovando y vamos a presentar a lo largo del recorrido, tres globos gigantes al estilo de los globos del desfile de Macy's con diferentes temáticas.